¿Cuándo habías prestado servicio al estar en el elefante? Dijo, ay, te aprestamos lo que no se ve tan solo. Eso me lo prestó. Ya, esos dos cosas me los regalaron y ese ya estaba. Nada más. Ahí había dos peceras grandes que tenía de ahí. Son las que ya no se ven. Pero esos dos me los obsequiaron y ese ya estaba. Es lo único. ¿También trajo aire y hacían algo nuevo? Y es que está en braille ese. Ajá. Lo que tienes que hacer es que están todos los ahí. Y está en braille. ¿Qué tal? Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes. Muchas gracias por esta conversación para LJ.mx. Muchas gracias, Edilberto. Estamos muy cerca de tu primer informe. ¿Cómo te sientes? Pues, sobre todo, que estamos trabajando muy fuerte. Yo creo que en esta profesión nunca te sientes satisfecho porque siempre hay que hacer algo más. Pero ya llevas más días en que te dicen presidente municipal, que te dicen alcalde. Pues, más días que me dicen alcalde, luego me dicen más alcalde que presidente. Me gusta más presidente y corresponde más con nuestro marco normativo, con nuestra constitución y nuestro código municipal. En la Ciudad de México, ahí sí hay alcaldía, ¿verdad? Y desde su marco jurídico. Entonces, yo me siento más cómodo con presidente. Eso es algo que luego se nos olvida. Tú eres un férreo lector de la constitución. Cuando fuiste diputado, interveniste varias veces de tribuna en algunas controversias constitucionales. Bueno, pues, desde luego, sí, eso es algo que me gusta. Y, bueno, pues, sobre todo creo que la historia de las constituciones de nuestro país, pues, es algo que nos ha dado vida, ¿no? A esta sociedad que no termina de terminarse. Finalmente, una sociedad es una plataforma viva, que siempre está en constante cambio. Y hemos visto, pues, todos los cambios que han sucedido en el país. A mí me parece, Leo, que los cinco ejes de gobierno están muy en el marco del 115 constitucional, ¿no? Aguación seguro, sobresaliente, solidario. Y que lo bajaron muy bien el día que rendiste protesta como presidente municipal. Hiciste 20 compromisos que están ligados a estos cinco ejes de gobierno. ¿Cuál es el porcentaje de avance en estos 20 compromisos? Pues, digamos que de estos compromisos, un porcentaje de avance es un 65%. ¿En cada uno de los rubros? Un 65%. En diversos, digamos que hay unos ya que dentro de los ejes como en el Aguascaliente seguro, pues, digamos que es un eje muy completo. El Aguascaliente es saludable también y más ahora con lo que fue la inauguración del Instituto Municipal de Salud Mental, con la rehabilitación de parques, entre otros aspectos. El tema del agua, digo, el tema del agua, de la calidad del agua, ¿sí? De estar al pendiente de que el agua que se extrae de los 220 pozos, pues, de que cumpla con las especificaciones, con la calidad de vida. Entonces, hay otros en los que, bueno, pues, estamos trabajando, como en el caso del Aguascaliente sobresaliente, el caso del Aguascaliente solidario, donde hay cosas que todavía tenemos que afinar y que mejorar, sobre todo. En el día reciente se entregaste poco más de 50 millones en equipamiento para la policía. Pero, aunque me parece que sí es un logro, ¿no se basa en eso el eje de Aguascaliente seguro? No, es una parte. Hablar de seguridad no es hablar solo de policías, de equipamiento, de armamento, de inteligencia. Incluso acabamos de recibir una certificación por parte del Secretariado del Ejecutivo Nacional, de lo que viene siendo seguridad pública, una certificación de nuestra Academia Policial como un instituto superior de formación policial, con validez nacional. Creo que estos son complementos. El hablar del Aguascaliente seguro te incluye que tengas zonas iluminadas, que sean lugares de paso seguro. Te implica que tengas banquetas seguras para caminar. También eso es lo que implica el Aguascaliente seguro. Implica tener zonas limpias en los lugares despoblados. Entonces, la seguridad es muy amplia y no la podemos reducir al tema de una Secretaría como es seguridad pública. Para tener condiciones de seguridad, incluso el propio Instituto Municipal de Salud Mental va de la mano también con el tema de la seguridad porque contribuye a ir a la raíz y no al fruto. A dar una atención temprana, incluso preventiva, ahora que estemos también trabajando en la salud comunitaria, que estemos viendo a las escuelas, con talleres, con pláticas de concientización, terapias de pareja. Terapias de pareja que si no se dan a tiempo, después se pueden traducir en agresiones. Entonces, hablar de la seguridad, efectivamente, es muy amplio. Pero esta entrega de más de 50 millones de pesos solamente resuelve una arista, resuelve que podamos tener rondines más efectivos en las colonias, que tengamos vehículos de doble propósito, que puedan tener movilidad tanto urbana como rural o algunas zonas despobladas porque también incluimos cuatrimotos. Pero sí, efectivamente, como lo mencionas, es solo una parte de la seguridad, no es el todo. ¿Ha funcionado la coordinación? Aguascalientes-Estado está rodeado de entidades federativas con serios problemas de seguridad. Sí, desde luego que no solamente que ha funcionado y no solamente que sea un tema que el 21 Constitucional nos establezca, donde dice que las policías, la Fiscalía, el Estado deberán coordinarse. Por eso es que estamos en un mando coordinado. Pero sí, efectivamente, ha sido clave para que, dentro de sucesos que acontecen en el día a día, pero ha sido clave para que se den incluso detenciones, gracias a esa comunicación, gracias a esa coordinación que existe tanto con el Estado como con la Federación, de un suceso que pasó en el norte de un asalto. Justamente, pues la detención se dio gracias a la coordinación. Y finalmente, quienes detienen, pues fue entre el Estado y la Federación, pero hubo una coordinación también desde lo municipal. Entonces, ha sido básica. No somos una isla. Entonces, tenemos que tener una coordinación, incluso en la zona metropolitana, con Jesús María, con San Francisco de los Romo. Estuvimos trabajando de manera coordinadora, que fue la Feria de los Chicaguales en Jesús María. tuvimos una coordinación muy estrecha. Entonces, no podemos actuar de manera aislada, estamos dentro de un todo. ¿Desmentirías esta versión donde a los municipios y al Estado, la Federación no tiene confianza en materia de seguridad? Porque en el caso de una aprehensión reciente de alguien que estuvo actuando mal en Colima, se decía que el gobierno de la Cuarta Transformación o la Guardia Nacional no les avisaba a los otros niveles de gobierno para que no hubiera filtraciones. Yo considero que cada quien tiene sus estrategias. No creo que sea por falta de confianza. Yo creo que cada quien tiene sus estrategias, tiene sus objetivos muy definidos y sus competencias muy claras. Porque, bueno, finalmente sí participamos en diversos operativos de manera coordinada. Yo creo que más bien es un tema también de estilos, es un tema del estilo. Digo, nosotros aquí hemos vivido la permanencia de diferentes generales en la zona militar y cada uno trae su estilo. Hay quienes son más abiertos, hay quienes les gusta más involucrarse en la forma de trabajar, hay quienes mantienen alguna distancia, pero finalmente son estilos, pero nunca se trastocan las competencias entre un orden de gobierno y otro. Equipamiento y capacitación. ¿Cuál sería alguna de las estrategias que en materia de seguridad están o colocan Aguasferentes donde está actualmente? Bueno, es también el tema en la profesionalización. No solamente es un tema de capacitación, sino también tiene que haber un trabajo de acompañamiento emocional. porque finalmente los y las policías, desde sus horarios laborales, la presión a la que están sometidos, pues requiere que también tengan una atención emocional. Y eso es algo que también se podrá fortalecer ahora con el Instituto Municipal de Salud Mental, es algo que podrá fortalecerse con todo este equipo fuerte de psicólogos. Creo que es algo que vamos a aprovechar también de una manera muy positiva. Inteligencia. También tenemos que hablar del trabajo de inteligencia, que gracias a ello también es que se ha logrado esclarecer algunas situaciones donde hemos trabajado algunas estrategias en conjunto con la Fiscalía también. Eso es algo muy importante. En materia de salud, ¿por qué esta insistencia? ¿Dónde proviene el interés en lo de la salud mental? ¿Es novedoso, pues? Es novedoso. Bueno, el interés es de que es un sector que normalmente no se ha atendido y que hay muchas cosas, como lo he documentado hace un momento, que tenemos que ir a la raíz. Y la salud mental es tan importante como la salud física. Y más si en Aguascalientes, de acuerdo a las estadísticas, tenemos ahora sí niveles de depresión y ansiedad de los más altos del país. Alguien tiene que hacerle frente. Y tampoco nosotros, como municipio, podemos tener la irresponsabilidad de dejarle toda esta carga al Estado o la Federación. Y más como ciudad-estado que somos. Creo que tenemos esas capacidades, tenemos las capacidades tanto económicas como humanas para poderlo atender. Porque finalmente, pues creo que es un tema de salud emocional, es algo que debería de ser lo más normal en todas las sociedades y que no se vea como una situación, digamos, suntuosa, sino que creo que hoy en todas las sociedades es de primera necesidad. Cuando tienes un problema legal, vas a un abogado. Cuando tienes alguna infección, vas al médico general. Bueno, cuando estás pasando por un mal momento, de una depresión, una ansiedad, perdiste algún ser querido o te sientes inseguro o insegura contigo mismo o contigo misma, lo más normal es que acudas a un psicólogo. El tema es que tenemos que normalizar este tipo de atención. ¿Qué tanto influyó la pandemia para tomar esta decisión? Yo creo que en gran medida fue, aceleró el proceso. Yo creo que sí presurizó este tema porque finalmente sí fue algo que vino a agravar la tensión, el tema pues también del hacinamiento, la falta de esparcimiento. Yo creo que sí fue algo que incluso lo que nos generó de acuerdo a los ideólogos o a los expertos de este tema, pues justamente sí hablaban mucho de que había que atender el tema de la salud emocional y definitivamente sí fue algo que aceleró el proceso para tomar esta decisión. Entiendo que el instituto tiene varios propósitos. De inmediato le pidieron al doctor Grijalva que iba a hacer el instituto para resolver la tasa de suicidios. Y él respondió, me parece, centrando la atención, vamos a dedicarnos a los núcleos familiares, a las parejas. ¿Tú qué le estás pidiendo al instituto? En el corto, en el mediano y largo plazo. Lo que le estoy pidiendo es que las personas que entren salgan mejor. Que quien entre, al salir, que salga mejor de cómo entraron. Número uno. No quisiera vincularlo al tema del suicidio, porque no se trata de un tema numérico. Creo que es un tema más cualitativo que numérico. Y yo lo que le estoy pidiendo es que, pues justamente, independientemente del método que cada psicólogo aborde, porque hay diferentes formas de abordar a sus pacientes, lo que le estoy pidiendo es que las personas que vayan realmente encuentren una mejoría en su calidad de vida. Eso es lo único que le estoy pidiendo. Que el centro de telepsicoterapia, que sí funcione, como lo hemos dicho, que sea un centro de 24 horas y que demos una atención integral. Y que si llegan personas que traen algún otro tipo de padecimiento, que no tenga que ver con el centro, que se canalicen de manera correcta. Que no los dejemos, digamos, algún tema de adicciones. Que se canalicen a las áreas competentes, si es que nosotros no los vamos a tratar. Entonces, pues prácticamente hemos sido muy claros en ese tema. El equipamiento a seguridad pública, la instalación, la inauguración del Instituto de Salud Mental, me parece que son como los grandes logros en este primer año. ¿Sumarías algún otro? Sí, hay otros logros que, digo, están ahí en las calles. El tema de la reparación de vialidades. Sí, como nunca antes se ha invertido una gran cantidad en el tema de mejorar las vialidades. En todas las zonas de la ciudad, tanto en el centro, donde prácticamente renovamos lugares como parte de la calle Emiliano Zapata, Allende, Libertad, La Riategui, Álvaro Obregón. Eso en la zona centro, Petróleos Mexicanos. En la parte del poniente, pues trabajamos justamente en la salida Calvillo. En la parte del oriente, en Circunvalación, en Primer Anillo. De H. Escobedo, en Funavilas Viñas. En el sur de Primer Anillo, pues prácticamente desde donde es Agostaderito a Aéreo de Anacosari. Eso me llama la atención, perdón, porque son tramos. Y entonces, tú sabes que administras, gobiernas en una ciudad-estado. Entonces, cuando se habla de vialidades, inmediatamente pensamos en la pavimentación Tercer Anillo, en la rehabilitación del Segundo Anillo. Pero, ¿por qué decidieron concentrarse esa estrategia en pequeños tramos de la ciudad? Ah, justamente porque en el tema de Primer Anillo ya habíamos trabajado otros tramos. Y prácticamente ya con eso cerramos la parte que faltaba. Es decir, no es una decisión accidental o no es una ocurrencia. En la parte de Tercer Anillo, si hablamos de Mahatma Gandhi Sur, pues prácticamente es la parte del Tercer Anillo hacia la central de Abastos, que es uno de los tramos más transitados y era el más dañado para todos los fraccionamientos, como los San Gerardos y toda esa zona. Entonces, en el tema entre Segundo y Tercer Anillo, de lo que es Anacosari, desde la Inegia Tercer Anillo, pues ahí están también una serie de cotos y que era la parte más dañada de esa zona. Por eso es que decidimos tomar esas acciones de acuerdo a un diagnóstico que en obras públicas se lleva de cuáles son las vialidades o los tramos de algunas calles que son los más dañados. Si recordamos, por decir un ejemplo, en el tramo de Petróleos Mexicanos, a finales de año reparamos un tramo que era del Jardín Carpio hacia la Norberto Gómez, digamos, hacia el oriente. Pero el tramo que estaba pendiente desde Independencia hasta aquí, ese tramo estaba, pues prácticamente no se había intervenido y fue el tramo que se completó. Entonces, no obedece a que, digamos, bueno, vamos a hacer una parte aquí y otra acá, no, obedece a un programa completo de avenidas que prácticamente son esos tramos los que requerían una intervención de manera urgente. Entonces, eso también habría que resaltarlo. En el tema del agua, este es otro... Antes del agua, es que justamente eso va en contra de la opinión pública. Estás, me parece que es un gobierno mucho más cercano, a la necesidad desde el vecino de este tramo, pero la opinión pública lo que te va a decir es que no funciona el flujo continuo del segundo anillo o que no han pavimentado el tercero o que hay enormes baches en libramiento, cosas que no le corresponden al municipio. ¿Cómo le dirías con eso? Bueno, pues yo creo que hay que ser muy claros. Cuando se ha comentado el tercero, lo que hemos dicho es que ya hay una propuesta y que ya se están haciendo las diligencias necesarias para que cuando entre la gobernadora electa ya haya un compromiso de trabajar en el tercer anillo. Entonces, yo creo que simplemente tenemos que ser claros, hablar de frente, pues decir las cosas tal y como son. Bueno, el segundo anillo sí funciona. Yo creo que desde luego que funciona el tema de la movilidad y bueno, y tan es así que ahora con el último puente que faltaba acá por la Rodolfo Landeros, pues ya vino a darle un mejor, pues ya vino a mejorar bastante el tema del flujo continuo. Yo estoy convencido de que sí funcionan los flujos continuos. ¿Vas a pedirle al gobierno del estado que te pase el mantenimiento del segundo anillo? Bueno, seguramente nos lo van a pasar, una vez que se llegue el momento, seguramente nos lo van a pasar. Es un proceso que, pues así es como se establece, seguramente nos lo van a pasar y bueno, pues tenemos que estar preparados para ello y ahora en el próximo presupuesto lo que tenemos que hacer nosotros es el municipio, ahora por el problema que traemos en el puente del parque del fraccionamiento México, tenemos ahí un problema que estamos interviniendo, que esperamos ya el viernes ya tener el diagnóstico para saber ya cuál es la intervención que se va a hacer, pero esto nos obliga a que tengamos un inventario de los 62 puentes de la ciudad y pues para llevar una bitácora de mantenimientos, pero ya vamos a tener que destinarle una partida especial con esta advertencia que tuvimos ahora del puente del parque México, pero bueno, yo no se los voy a pasar, voy a esperar a que me los entreguen. Me gustaría, creo que son salud, seguridad, vialidades, obra pública, ¿cómo ha sido este primer año sin el apoyo de la federación? Como en el caso de Fortasec. Sí, digamos, sí hay temas que han desaparecido de la federación, como el caso de Fortasec, en el caso de había recursos para los temas del agua, sí, este, hoy había otros recursos del 3x1 y otros que desaparecieron, pero finalmente, de todas maneras, digo, seguimos recibiendo apoyos de la federación, o si no apoyos, lo que está en la ley de coordinación fiscal, que nos corresponden por fórmula, pero al final de cuentas también lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros propios ingresos, fortalecer nuestros propios ingresos en el tema del predial, fortalecer nuestros propios ingresos en el tema del ISABI, y de alguna manera, pues seguir trabajando en la cultura del pago, en diversos temas de recaudación, como es el tema del agua, porque también el tema del agua va vinculado a las participaciones federales, o sea, la federación te mide principalmente por tu cobro de agua y por tu predial, y con base a ello también es que obtienes recursos federales, que no es por concesión, sino por ley, y así es como hemos tenido que sortear, afortunadamente tenemos una muy buena respuesta por parte de los contribuyentes, hemos superado la expectativa de lo que teníamos planeado que íbamos a captar, por este tipo de ingresos principalmente, y por lo cual son muy buenas noticias para el municipio de Aguascalientes, y bueno, tan es así de que tenemos finanzas sanas, seguimos conservando una calificación triple A más con perspectiva estable. No nos explicas eso porque lo has dicho en otras ocasiones, pero a la gente de la calle, ¿qué importaría? Bueno, lo que importa, bueno, antes que todo es que tienes capacidad de endeudamiento, tienes capacidad de endeudamiento si tuvieras alguna situación de urgencia, si tuvieras alguna contingencia, si tuvieras algún desastre, tienes de dónde echar mano, o sea, soy sujeto de crédito, porque imagínate, es como en una casa, resulta que tu vivienda está sufriendo un gran problema, y no tienes capacidad de endeudamiento, o tuviste alguna eventualidad, requieres de alguna cirugía, pero no tienes capacidad de endeudamiento, no tienes quien te preste, o estás a la mujer en una cartera vencida, y cuando vayas a alguna institución te dicen, oiga, ¿sabes qué es? Que usted no es sujeto de crédito. Ah, bueno, eso significa que tienes finanzas sanas, que tienes capacidad de endeudamiento, y que si tuvieras alguna eventualidad, tienes de dónde echar mano, eso significa. Pero más allá de eso, significa que el manejo de tus finanzas es un manejo responsable. Así se traduce. El agua, ahora sí. Tienes una posición en el cabildo muy activa, me parece que te tocó en suerte el tigre, en la rifa, con el cambio de la concesión, pero que también se despolitizó el tema. Y sí, a ti de frente digo, me parece que lo has sorteado muy bien estas discusiones politizadas acerca de la concesión. ¿Cuál es la perspectiva del presidente municipal de Aguascalientes acerca del 2024, el día cero? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es, junto con todo el ayuntamiento, porque no es una decisión solo del presidente, es una decisión colegiada, pero sí lo que tenemos que hacer, primero trabajar con seriedad, con responsabilidad, y hemos hecho también la parte que nos corresponde en trabajar con los mejores. Y uno de los mejores en estos temas es el Banco Mundial, por el prestigio que tiene el Banco Mundial, porque es un gran estructurador de proyectos, y el contar con su cara, con su acompañamiento, pues debe ser un tema que debe de generar confianza hacia los y los ciudadanos. El Banco Mundial no se va a prestar a que nosotros queramos darle alguna línea que no sea la correcta, porque no van a exponer su prestigio por una concesión del municipio 2447 del país. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo, involucrando a Banobras también, sobre todo platicando con Banobras, y buscando otros organismos, pues para tener no solamente el mejor diagnóstico, sino para poder tener la mejor decisión, pero sobre todo que los ciudadanos de frente vean que estamos actuando con responsabilidad, que estamos actuando con visión, y de que tenemos un proyecto para Aguascalientes. Y lo más importante, que no estamos dejando de lado el a ver qué pasa el próximo año, sino que en este año estamos haciendo las inversiones pues digamos, si no suficientes, si las más urgentes que se requieren para el tema de nuevos pozos, para el tema de redes de conducción, de fuentes de abastecimiento, de rehabilitación y limpieza de pozos. Es decir, no lo estamos dejando a la ver qué pasa. Estamos actuando en el presente, pero también estamos trabajando con visión de futuro para lo que viene el próximo año. Pareciera que el tema del agua, de tanto politizarse, o de politiquería, era solamente, se veía la parte del agua potable y el cobro, pero tú estás introduciendo a la discusión lo de las líneas moradas. Líneas moradas. El tema también de la red sanitaria es algo muy importante, igual de importante que el agua dulce. Nuestra ciudad no está diseñada para tener una separación entre el agua pluvial y el agua sanitaria. Por eso es que ahora con las lluvias tenemos tantos brotes en las redes sanitarias porque al mezclarse el agua pluvial a la red sanitaria la satura y por eso es que tenemos brotes en diversas zonas de la ciudad. También estamos metiendo a la discusión que tenemos que inyectarle recursos frescos para una gran rehabilitación porque tenemos varios colapsos de la red sanitaria que aparte el único colector que tenemos en el Rio San Pedro que capta todas las aguas negras de la ciudad pues es un colector de la época de Barberena y pues ya está rebasado. Se requiere un nuevo colector, se requieren inversiones y eso es también lo que estamos poniendo ahora en la mesa. Decir, señoras, señores, no solamente es el agua dulce, son las líneas moradas, es la red sanitaria. Queremos ir a la potabilización o no queremos ir a la potabilización. Pero es el reuso no solamente de líneas moradas para áreas verdes sino cómo también la vinculamos y la podemos vender a la industria como un área de oportunidad y que el municipio por el 115 que te da la disposición final del reuso de las aguas pues es un área de oportunidad también para que puedas capitalizarte pues para seguir invirtiendo en este mismo tema. Y ese tema, ¿cómo lo bajas con la gente que te ve en la calle y te pide que no aumentes el cobro de la tarifa? Yo creo... La tarifa, perdón. Mira, Alberto, yo creo que como está el cobro de la tarifa, híjole, es un tema complicado, ¿no? Y a lo mejor habría que hacer comparativos cuando se paga en la ciudad de tipo Aguascalientes. Pero no es tan complicado, es muy sencillo. El municipio establece la tarifa. Sí. De acuerdo, pero a la gente no le gusta pagar. Fíjate que aparte más allá de eso es que la tarifa trae ahorita como 12 componentes. O sea, aparte de que trae la energía eléctrica es un componente. Entonces, si hay variaciones en la energía eléctrica, como las ha habido, se mueve la tarifa. Trae variaciones en algunos, en plásticos, en materias primas, en el índice nacional de precios al consumidor también trae variaciones. Nosotros, simple y sencillamente en el presupuesto de este año, previmos que la inflación no iba a llegar al 4%. Hicimos un presupuesto que lo diseñamos con un 3% de inflación. Llevamos en más del 8%. O sea, ahí tenemos nosotros una pulverización en el tema de que con lo que creíamos que íbamos a hacer, con lo que íbamos a captar, quizá vamos a hacer menos porque se nos dispararon los costos más allá de lo programado. Entonces, la tarifa también está atasada en este mismo esquema. Sube la electricidad, te sube la tarifa. Sube el índice nacional de precios al consumidor, te sube la tarifa. Y justamente son los temas que ahora tenemos que abordar. Decir, bueno, ¿cuáles componentes queremos que sean en la próxima tarifa? Y aparte, yo creo que más allá de la tarifa, pues el tema es el servicio. Porque la queja de la gente es cuando dice, oye, el recibo me llegó muy puntual, pero ¿sabes qué? Llevo días que no me está, pues sí llega agua en la mañana, pero yo tengo un tinaco y no hay presión suficiente para que me llene el tinaco. Ahí es donde está el problema. O sea, la gente no se queja tanto de la tarifa, se queja de la falta del líquido cuando están pagando de manera puntual un servicio. ahí está el problema, en el abaste. Se queja del abastecimiento. Ese es el punto. No se queja tanto de la tarifa. Porque aparte, bueno, también tenemos que ser conscientes de un uso racional, ¿no? Y la mejor conciencia del agua pues está en el recibo. Que está en uno de tus 20 compromisos. Es uno de los... Viene junto, no nada más la presentación del modelo para el día cero con el cambio de la concesionaria, sino... ¿Y ahí cómo vas? Bueno, hemos visitado incluso diferentes organismos. Estamos haciendo un comparativo de quiénes tienen las mejores prácticas. Afortunadamente no se trata de inventar el hilo negro. Hay planes y hay planes hídricos que ha hecho la universidad, que ha hecho el Estado. Yo creo que se trata más ya de acciones y de agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Es una de dos. O va a haber una licitación o el municipio retoma el servicio, ¿sí? O dices, o voy por un modelo mixto. Entonces, antes de que termine este año nosotros ya tendremos un diagnóstico, ¿sí? Como igual lo hemos estado haciendo para saber cuál es el mejor modelo y cuál es el que más se adecua a aguas calientes. Entonces, estamos avanzando bien, tenemos un cronograma y vamos trabajando en torno a ese cronograma y en ese cronograma se establece de que antes de terminar el año ya debemos de tener el diagnóstico y saber por cuál modelo nos vamos a pronunciar. Y después de eso tenemos para abril y para mayo, como dice la canción, para abril y para mayo, para abril y para mayo ya tendríamos que estar o haciendo un decreto porque el municipio lo retoma o licitando, dependiendo si es un modelo mixto, si es una concesión o si es algún contrato distinto de prestación de servicios. Te pongo un ejemplo, en la Ciudad de México hicieron cuatro, digamos, cuatro sectores, había cuatro empresas que se encargaban por decir de lo que era de la facturación y del cobro. Y eran cuatro empresas distintas, o sea, hay muchos esquemas con los que se puede llegar al mejor confeccionamiento del traje que necesitamos. Ahora que estás de este lado donde las cerezas ya están maduras, ¿qué cambiaste? ¿Qué cambió del primer día que pisaste esta oficina a hoy? Bueno, pues algo que cambió fue acoplarme con el equipo, que nos acopláramos a la forma de trabajo, yo creo que eso es algo que ha cambiado. El tener conocimiento de todas las áreas pues no es lo mismo del primer día ahora que me he involucrado en las diferentes áreas y no solamente con las áreas sino también con el personal de tratar de arrastrar con el ejemplo en el tipo de gobierno que queremos realizar, un gobierno cercano, proactivo, diligente, un gobierno que actúe no solamente por demanda sino por oferta, o sea, no estar esperando a que llegue la petición sino nosotros ir adelante y ver qué podemos cambiar y no esperar a que llegue el reporte, ¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que ha estado, yo creo que eso es parte de lo que ha cambiado. Y digo, y desde luego pues en el tema familiar pues también ha habido un gran cambio, ¿no? Porque, pues es un trabajo demandante, ¿sí? Y pues más por la responsabilidad que requiere el estar al frente pues de un municipio tan importante como Aguascalientes, ¿no? Donde no solamente somos una ciudad-estado sino que somos un referente regional en el Bajío donde somos una ciudad con una gran influencia en la región desde los Altos de Jalisco, desde Loreto, Ojuelos, Lachona, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, o sea, estamos inmersos en medio de una gran actividad económica y pues no puedes estar tampoco ajeno a eso. ha cambiado la visión, antes quizá entré con una visión más localista, hoy tengo una visión más internacionalista del municipio, que no puedes quedarte pues digamos como en la aldea al ver qué pasa, sino que también tienes que salir para ver otras áreas de oportunidad. Ahora que estuvimos en Chicago recientemente pues logramos acuerdos para los migrantes de Aguascalientes, para temas legales, acompañamiento con asociaciones, tramitar doble nacionalidad, repatriaciones y te das cuenta que hay mucho por hacer y hoy los municipios tienen que tener una visión internacionalista. En este esquema federal que incipiente y digo incipiente porque debería de ser más robusto, pues yo creo que de cada peso que hay en el país cuatro centavos es lo que ejercen los municipios, o sea, prácticamente es mínimo, entonces tú tienes que buscar otras áreas de oportunidad, por eso es que fuimos y estamos promoviendo Aguascalientes como una ciudad de turismo médico para diversificar nuestra economía, o sea, vimos ya como en el sector primario se han hecho grandes cosas, en el tema de la reconversión productiva que principalmente empuja al Estado, en el sector de servicios yo creo que tenemos una gran área de oportunidad, aprovechando la posición geográfica que tenemos, aprovechando el aeropuerto que tenemos con cuatro o tres destinos muy importantes con los principales aeropuertos Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston, pues hay que explotarlo, es muy fácil ir a hacer turismo médico cuando se hace la frontera, pero exactamente, sí, porque vemos algodones, Tijuana, Nogales, pero dices, bueno, pero ya cuando tienes gente que están más por allá de la frontera, pues ellos están buscando y para ellos sería mejor venir a Aguascalientes que ir a Tijuana porque aparte tienen un vuelo directo que ir a Algodones y aparte esa zona pues tiene una gran influencia en otros dos estados, todo lo que es siendo Indiana, Milwaukee, y vemos también hay una gran oportunidad, alguien me comentaba oye, porque ahora no vamos a, dije, no, mejor vamos a esperar y vamos a consolidar esto, y vamos a convencerlos de que vengan, incluso el turismo estacional, sabes que el clima ahí por ciertas etapas del año es muy agresivo, es muy extremo y ellos se van a California o se van a otros lugares cuando el clima es muy extremo, entonces también podemos vender el tema del turismo estacional, incluso como retiro, como retiro temporal, no para quedarse a vivir, pero si está el clima muy extremo, quiero un lugar con un clima cálido, que no sea tan extremo, que pueda caminar, entonces creo que es un área de oportunidad muy importante y hoy los municipios pues sí tenemos que hacer eso, o sea, hay que internacionalizarnos, sí. ¿Qué falta? ¿Con qué empiezas con el segundo año? ¿Cuál es el reto primero? Por supuesto el del agua, pero en el ánimo general. Pues sí, el del agua ese ya va caminando por sí mismo, falta equipamiento, sí, como te lo comentaba, el municipio es una plataforma viviente que nunca termina, equipamiento para el área de obras públicas, o sea, vamos a darle un gran equipamiento con retroexcavadoras, motoconformadoras, camiones de volteo para poder satisfacer muchas de las demandas que hay principalmente en la zona rural con la rectificación de caminos, la limpieza de lotes baldíos en la ciudad, contar con más maquinaria, tener una ciudad más limpia, una ciudad más ordenada, estamos trabajando en ese tema, pero yo creo que enfocarnos sobre todo sí en el tema del turismo médico seguro, que es diferente, entonces eso le vamos a dar un gran empuje y un gran apalancamiento ahora pasando ya este primer informe, que Aguascalientes sobresalga por su cultura, por su seguridad, eso es algo muy importante, Edilberto, porque yo les comentaba ahora que estuve ahí en una reunión, estuvimos en la Torre Chase, ahí con diferentes empresarios, con asociaciones y fueron también otros presidentes municipales y pues cada quien fue a vender su ciudad o su municipio, yo le decía, bueno, pues si hablamos de Jalisco se te viene a la mente el tequila, si hablas de Guadalajara la Tortogada, si hablas de Oaxaca la Guelaguetza, pero si hablas de Aguascalientes lo que se te viene a la mente es la seguridad, es la limpieza, es la iluminación, temas que tienen que ver con política, con acciones de gobierno, más allá del bolillo con crema, del lechón, del agregue, del menudo y que todavía andamos peleando y la feria, entonces le digo, son otras cosas, porque ellos lo que finalmente buscan es seguridad, no solamente seguridad en su persona, sino seguridad jurídica, que se cumplan los contratos, y yo les dije, Aguascalientes es un lugar donde ustedes pueden tener la certeza que los contratos se cumplen. ¿Con eso que quisieras convertir la ciudad marca con ese tema de seguridad? Seguridad en amplio senso, en amplio sentido, ¿sí? O sea, no limitarla al tema de policía, sino seguridad en su forma más amplia, seguridad jurídica, seguridad en tus bienes, seguridad en tu persona, ¿verdad? En lo que has tenido que rectificar, te mencionaba antes de empezar en la entrevista, las pulseras rosas, asociaciones civiles han dicho que no funciona, era parte de uno de los compromisos, ¿ahí cómo vas a rectificar, cómo lo van a redirigir? Bueno, yo creo que incluso hemos hecho análisis y he mandado personalmente que hagan muestreos para ver que efectivamente que sigan la aplicación y bueno, yo creo que todo programa se puede mejorar, ¿sí? Y hay que hacer una, hay que rectificar para ver cómo podemos mejorar este programa, yo estoy convencido de que el programa debe funcionar, ¿sí? Sobre todo para quienes tienen una orden de protección, estoy convencido de eso y si tenemos que cambiar de un dispositivo a otro, que independientemente de que, o sea, no es que tenga que ser rosa, o sea, puede ser una pulsera blanca, puede ser un dispositivo o un botón SOS, pero estoy convencido de que el acompañamiento tecnológico con un problema vinculado a la violencia y aprovechando las fortalezas que tenemos en el C4, que tenemos un centro de seguimiento y sobre todo de monitoreo las 24 horas, estoy convencido de que estos dispositivos tienen que funcionar, porque tenemos la infraestructura, porque tenemos el recurso humano, entonces tenemos que sacarle más provecho, tenemos que hacer que mejoren, ¿sí? Entonces, a lo mejor falta ahí un apretón de tuercas, pero estoy convencido de que este programa seguirá y que va a mejorar. Te has distinguido, Leonardo, ¿por qué no te peleas con los otros poderes, con los otros gobernantes? ¿Qué esperas de la relación con la gobernadora electa? Bueno, pues espero lo mismo, tener una excelente coordinación, aparte, pues hemos trabajado juntos por muchos años, ¿sí? Entonces, pues yo espero que esa relación, pues también, desde luego, que pueda ser en beneficio para el municipio, incluso que podamos hacer gestiones para mejoramiento del municipio, pero sobre todo, no me cabe duda que habrá una excelente relación. Nunca hablas de lo político, ¿verdad? Nunca hablas de lo político y eres un animal político. ¿Dónde te ves después de que acabes? Ya sé que vas a decir que apenas vas en el primer año, pero, ¿cuáles son tus aspiraciones, Leo? No, bueno, sabemos que cuando estamos en esto, ¿sí? Pues es porque lo vivimos, porque nos apasiona y porque independientemente del área en la que estemos, tenemos que seguir adelante. Entonces, yo me veo trabajando todos los días y que sea producto de la añadidura lo que venga, pero desde luego que si estoy aquí es porque tengo la vocación, porque tengo la convicción, porque amo este lugar, ¿sí? y porque quiero seguir participando en el tema político, ¿sí? Como lo mencionas ahí en el concepto aristotélico, ¿sí? ¿Algo mensaje final acerca de este año y la presentación del informe, Leo? Bueno, pues eso ha sido un año de muchos retos con muchas complicaciones, pero no me cabe duda que el año que viene va a ser el mejor año para Aguascalientes, uno de los mejores años para Aguascalientes, donde tendremos la oportunidad de mejorar, de rectificar varias cosas como lo has dicho, ¿sí? Finalmente yo creo que cuando ves que algo no funciona hay que aceptarlo con humildad y hay que tener el carácter para dar el giro de timón, entonces, pues vamos a seguir trabajando y hacer de Aguascalientes la ciudad de tu vida. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Leo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.